El peso mexicano se desplomó este martes frente al dólar que subió al nivel de los 21 pesos por billete verde. Esto por los temores del impacto económico que pudiera tener el brote del COVID-19 que se acerca ya a los 100.000 casos de personas infectadas en el mundo. En las diferentes casas de cambio de esta ciudad fronteriza, el dólar se encuentra 19 pesos a la compra y 21 pesos a la venta. Esta es la primera ocasión en el año en que el dólar cierra en el nivel de 21 pesos. De acuerdo a analistas de grupos financieros, el foco de atención continúa con el coronavirus, así como la política económica y de salud, por lo que pudiera incrementar un poco más el dólar.